Levanta la mirada, busca a tu alrededor, escoge un camino, el camino empieza hoy. Eres capaz, somos tu fuerza, somos Sebas, we are Sebas, vive Sebas. Se unen dos culturas, en una misma institución, existen las fronteras, hablamos con el corazón. Un idioma que abre puertas, we are Sebas, somos Sebas, vive Sebas, we are Sebas, somos Sebas. Que ustedes sigan viniendo, ¿verdad?, cuando puedan a compartir con los abuelos. Gracias. Dios les pague y que Dios los bendiga a ustedes. Vive Sebas. Come here and check, your future is here. No, 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 look back, come here and sing with me. Vive Sebas. Vive Sebas. Vive Sebas. Vive Sebas. Vive Sebas. Vive Sebas.